Hola familia, bienvenidas, bienvenidos todos por aquí saludándoles, como saben, Ana, Ana, Ana y Milko. Y bueno, es el día de hoy, vamos a estar haciendo una colaboración, familia, colaboración con esta maravillosa mujer llamada March. March, mexicana, emprendedor, empresaria, como todos los que estamos en esto de las ventas online. Ok, entonces vamos a invitarles para que vean lo que ella explicó en el video acerca de las ventas, los aciertos y desaciertos de las ventas online. Les dejamos el video para que ustedes los puedan ver y puedan aprender también. Sí, me acuerdo. Hola a todos, bienvenidos a esta colaboración que estamos haciendo con Ana y Milko. Primeramente les quería dar las gracias a ellos por invitarme a ser parte de su mundo de ventas, de su YouTube channel, de su Instagram. Muchas gracias por esta colaboración, por tomarme en cuenta. Así que hoy vamos a hablar de los aciertos y desaciertos de este negocio que son las ventas en línea. Así que yo decidí darles algunos pros y contras de este negocio y espero que estos tips les sea de ayuda para todos aquellos que están empezando las ventas en línea o que tal vez están pensando empezar. Lo primero que tenemos, vamos a empezar con los contras. Lo primero es que este es un trabajo de 24 horas al día. Aquí no hay de que checamos tarjeta como en otro trabajo regular, donde acaba tu día de trabajo, checas tarjeta y te vas a tu casa y te olvidas de lo que está pasando en la oficina. Bueno, aquí la oficina está en nuestro celular, así que lo llevamos con nosotros en donde quiera que vamos. Y muchas veces puede ser un poquito de problema cuando tal vez tengas una personalidad que eres adicto al trabajo. Entonces se puede hacer un poquito de conflicto ahí. Y también para aquellas amas de casa que trabajan desde el hogar, puede ser difícil separar el trabajo de los labores del hogar. Esas son las cosas que yo miro en contra. Otra cosa es una tendencia de emprender, de empoderarnos que hay en las redes sociales. Entonces, me imagino que si estás viendo este video, tú estás involucrado también en las redes sociales, en Instagram, Facebook. Entonces se ha creado una cultura alrededor de los vendedores en línea que es una tendencia de emprender, que te trae bastante presión a tu vida porque te sientes forzado a que si aquella persona le está yendo de esta manera, le está yendo bien, uno se siente con esa presión de que uno debería de estar haciendo tan bien como ella, esa persona lo está haciendo. Entonces, con esa presión a veces nos causa estrés y a veces nos causa que nos frustremos bastante porque no estamos todavía a ese nivel. Esa es otra cosa que es contra. Lo que funciona a esa persona tal vez no funciona a nosotros. Entonces, como les digo, eso puede causar un poquito de frustración. Y otra cosa que si tienes una personalidad de controlador compulsivo como la tengo yo, es muy difícil porque si estás acostumbrado a tener control o querer tener control sobre todas las cosas, en este trabajo no se sabe, en este negocio no hay seguridad. Entonces, si tienes esa personalidad controladora, es muy difícil y sí te vas a causar un poquito de batalla para poder sobrellevar eso. Otra cosa es que no hay garantías. Por ejemplo, si tú vas a un trabajo regular y trabajas tus ocho horas al día, tú sabes que al final del día vas a recibir tu cheque o al final del mes o como te paguen, vas a recibir ese cheque por ese trabajo que tú hiciste y en este trabajo pues no hay garantías. No sabemos si vamos a recibir ese cheque al final del mes o no. Así que esa es otra cosa que va en contra o que mucha gente dice que es algo en contra en este negocio de las ventas en línea. Y también, por ejemplo, que no tienes beneficios o no tienes, no estás ahorrando para tu retiro. A algunas personas pueden decir, no estás trabajando tu número de seguro social. Cuando te retires no vas a tener un cheque que te llegue por tu retiro. Entonces, es otra cosa que puede ir en contra. Y lo último de las contras, se lo prometo, es la negatividad. Tenemos muchos compradores que son difíciles, que realmente un mensajito te puede causar estrés, te puede causar arruinarte tu mañana o tu tarde o peor, tu noche, ya que te vas a dormir. Lees un mensaje negativo de un comprador y te pone alterado. También hay mucha gente que hace fraude en internet. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que tal vez tus familiares o tus amigos puedan considerar que esto no es un trabajo de verdad. Mucha gente cree cuando escucha, yo trabajo desde casa, que estamos viendo la televisión todo el día y que no hacemos nada. Y muchas veces es considerado como eso. No es un trabajo de verdad. Bueno, ya que le dije todas las contras, no te desanimes. Entonces, aquí viene la buena noticia, que es los pros, las cosas buenas. Y la cosa número uno, que es la más buena de todas, es que todos los contras que te acabo de decir, tenemos el control de convertirlos en un pro, en algo bueno. Por ejemplo, como les dije, este es un trabajo de 24 horas. Bueno, es verdad, pero tenemos libertad de tiempo. Que significa de que tú tienes el control de decir, voy a hacer un calendario, voy a hacer un horario. De este tiempo a este tiempo voy a dedicar a mi casa. O de este tiempo a este tiempo voy a dedicar a las ventas. Lo que sí te recomiendo es que hagas ese calendario. Porque es muy difícil, especialmente si trabajas desde tu casa. Literalmente estás ahí en tu sala o en tu recámara. Separar una cosa de la otra. Por ejemplo, si estás en tu computadora, ahí en tu sala trabajando y necesitas tomar un vaso de agua y vas a la cocina y de repente miras que el piso está sucio o que hay un traste sucio o que tienes que hacer de comer. A mí me pasaba muchísimo en los primeros cuatro años que empecé mi negocio en línea. Yo trabajaba desde mi casa, así que a veces iba a la cocina y miraba que algo se tenía que hacer. Y en vez de regresar a mi escritorio con mi vaso de agua e ignorar esa área, ¿qué hacía? Me ponía a hacer y arreglar el problema que había ahí en mi cocina. Y cuando menos me di cuenta, ya habían pasado dos, tres horas y había abandonado lo que estaba haciendo en mi eBay o en mi Poshmark. Y eso te recomiendo que hagas un calendario. Y después me puse esa disciplina de iba a la cocina por mi vaso de agua o alguien dejó un traste sucio, no veo, no oigo. Iba por mi vaso de agua y me regresaba. Lo empecé a tratar como si fuera mi trabajo regular y yo no miraba todo lo que pasaba en el hogar, sino que me enfocaba. Así que tenemos esa flexibilidad de poder hacer eso. Tal vez si tú tienes un trabajo regular y haces esto solo part-time, bueno, tienes la flexibilidad y la libertad de tiempo de escoger a qué horarios vas a trabajar y qué horarios vas a ir a la escuela o vas a tener otro trabajo o pasar tiempo con tu familia, etc. Y otra cosa es de que, como les comentaba, de esta tendencia de emprender que hay en Instagram que de verdad causa mucha presión, tenemos que tener en cuenta de que sí, yo estoy pro trabajar duro y cuando estás levantando un negocio de cero, es mucho trabajo el que tienes que poner. Pero tomar en cuenta que también tienes que descansar, tomar en cuenta otra vez un calendario. Estos días son sagrados, va a ser mi día de descanso y no importa qué, yo los voy a descansar. Y estos días son sagrados para trabajar y los voy a trabajar bien trabajados. Entonces tenemos que tener ese balance, no estar viendo cómo le está yendo a esta persona o a esta persona porque realmente puede causar estrés. Tal vez lo que le funciona a él o a ella no te funcione a ti y lo que te funcione a ti no le funciona a él y a ella. Así que tenemos que tener bien firme eso, que no todo lo que nos funciona a los otros nos va a funcionar a nosotros. Y no pongas presión en tus hombros que no deberías de estar cargando. Y otra cosa que de las cosas que estábamos diciendo que eran contra, que tú lo puedes voltear a un pro, es que no hay garantías. Eso es verdad, no hay garantías. Pero va de las dos maneras. No agarras un cheque seguro o estable, pero es un pro también porque tal vez, y yo creo que sí se puede, agarrar un cheque mejor del que estabas agarrando antes. Puedes subir tus ganancias mucho más de las que podías haber ganado en un trabajo. Porque en un trabajo regular puede que te suban el sueldo cada año y acá puedes subirte todo el sueldo con tus ventas de un día a otro, de un mes a otro. Así que ese es un pro definitivamente. Y los que dicen que los que vendemos en línea no tenemos beneficios o retiro. Bueno, eso no es un contra, es un pro también. O lo podemos convertir en un pro porque tú puedes hacer tus taxes como cualquier otra persona que trabaja. Y cuando haces tus taxes, al principio de año, sí va un dinero hacia tu retiro. Entonces, ha de cuenta que tú estás trabajando y cuando llegues a la edad correcta y te retires, vas a tener tus ahorros de retiro como cualquier otra persona. Y por último, para cerrar esto, vamos a tratar el tema de la negatividad. Como les dije que hay mucho de eso y es un contra, pero lo vamos a voltear en un pro porque tenemos que saber que cuando recibimos negatividad, nosotros aprendemos a desarrollar resistencia. O sea, aprendemos a sacudirnos lo negativo y seguir adelante. Y usted sabe que si ya ha vivido un poquito de la vida, que desarrollar resistencia es algo básico que necesitamos todos los humanos porque la vida es difícil y entre más resistencia tengamos y más fuerte estemos en esa área, mejor. No nos va a ir mejor tal vez, pero aunque nos vaya mal, vamos a saber navegar en esas cosas feas más fácil porque tenemos esa resistencia súper desarrollada. Así que espero que este video les sirva de algo estos consejitos. Ana y Milko, muchas gracias por invitarme y voy a escuchar los consejitos que ustedes tengan para nosotros también. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Bueno, ya una vez fue ya explicado, Marge, toda su experiencia, todo lo que ella ha podido aprender. Wow, qué interesante, de verdad que estos consejos yo sé, bueno, estamos seguros. Sí, sí, se aprende, se aprende. Que le va a ayudar a todas las personas y a nosotros también porque de todos aprendemos un poquito y poquito a poquito se llena el paso. No, yo aprendí bastante. Gracias, Marge. Así que muchas gracias, Marge. Corran a su canal, tiene buen contenido y como les digo, podemos aprender de todo y si nos ayudamos, mucho, mucho mejor. Esta comunidad. Esta comunidad latina. Tenemos que llevarla pues al máximo nivel, como quien dice. Exactamente. Así que por aquí abajo le vamos a estar dejando su canal para que la visiten, se suscriban, vean sus videos, comenten y bueno, ahora vamos a estar hablando, Milko, acerca de la experiencia de nosotros, sobre los aciertos y desaciertos de cuando empezamos hasta ahora. Ok, vamos a estarle platicando un poquito, esperemos también que les ayude nuestros consejos y bueno, para no equivocarnos y confundirnos, perdón, voy a estarle preguntando a mi querido esposo. Bueno, los aciertos cuando empezamos, los aciertos, es decir, positivos, a mí siempre me gusta empezar con los positivos. Siempre que nosotros hacemos un emprendimiento, lo que tenemos claro es, ¿por qué queremos llevar a cabo este emprendimiento? Siempre nos dejamos guiar como por una meta. Esa meta es la que nos va a ayudar a esforzarnos día tras día, Milko. Esa es 100%, sí. Exacto, entonces yo creo que esa fue como la motivación principal al empezar este negocio de las ventas online. El otro acierto, Milko, es que para todos nosotros siempre le ponemos actitud. Esa es positiva. ¿Por qué razón, Milko? ¿Por qué razón tenemos que tener esa mentalidad positiva? No, ya lo tenemos, lo tenemos. Sí, pero ¿por qué razón? ¿En qué nos ayuda? En todos. Claro, ¿verdad? Porque al estar motivada estás entusiasmada. Especialmente si te gusta. Sí, por eso que nosotros siempre nos ven que estamos riendo y todo, porque es la manera como nosotros atraemos cosas buenas a nuestras vidas. Así que siempre tener pensamientos positivos, siempre andar con ese motivador interno, como le digo yo. El otro, que también nos ayudó mucho, es ser ambiciosos. Ser ambicioso no es malo, Milko. No es malo, no es malo. ¿Por qué no es malo? No, ese pujo, ese extra que necesitas para llegar a tu meta. En la vida hay que ser ambicioso. El que no es ambicioso, yo pienso personalmente que como que no le pones mayor interés a las cosas que tú haces. Sí, eso sí. Entonces cuando tú tienes ambición por lograr algo, ya sea material o espiritualmente, tú pues como que creas esos hábitos para llegar a esa meta. Exactamente. Ok. También lo que nos ayudó mucho en los aciertos fue levantarnos tempranos. Bien, por tanto. Íbamos a dejar a los niños a la escuela y por lo mismo íbamos a las tiendas, ya apenas abrieran las tiendas. ¿Por qué es importante para nosotros? No sé si a otras personas de repente es al revés. Les ayuda a levantarse temprano y ir apenas abran la tienda. Claro, todo comienza con la mentalidad que tiene uno, sabiendo que la tienda está fresca, le hicimos cosas nuevas que tienen ahí adentro. Porque mayormente lo preparan en la noche. Claro, anterior a alguna de las tiendas. Sí. Es importante. Y también porque estamos como adelante de la competencia, porque cuando nosotros íbamos, atrás de nosotros había ya mucha gente. O a veces nos tocaba al revés, hay gente que llegaba más temprano que nosotros. Oh, claro, que están ahí. Sí, claro, claro. No íbamos a segunda tienda. Sí, entonces esos fueron aciertos que nos ayudaron mucho, mucho al principio de la venta porque logramos encontrar tesoros. Ustedes lo saben, si ustedes ven los videos, por aquí les voy a dejar uno de ellos. Ustedes van a ver los tesoros que encontramos y que de verdad que eso fue que nos ayudó también muchísimo. Como ya saber de marca, qué cosas buscar en esas tiendas de segunda. Sí, también lo que nos ayudó es hacer sacrificios, porque en la vida Milko hay que hacer sacrificios. Claro, tiene que haber sacrificios. Por ejemplo, sacrificamos muchos fines de semana, como los sábados y domingos. Y vamos a los garaceles, y no solamente a uno. Nosotros tomamos una lista los sábados y viernes. Sí, la familia sabe que hay una aplicación que se puede conseguir todos los garage sales y free markets y saca tu cómo llegar a tus lugares y calzado y sol y calor y eso. Sí, pasamos por mucho, por mucho, pero... Sacrificios. Sacrificios. Arriesguesen. Por eso le llamamos aciertos, el que no experimenta no aprende. De alguna manera, nosotros experimentamos y aprendimos y son aprendizajes que estamos aplicando ahora y que nos está yendo mucho, mucho mejor. Así que tomen riesgos, cambien hábito, arriesguese y tengan metas. y sobre todo una mentalidad positiva. Nosotros en este caso siempre decimos cuando tenemos producto para vender, la palabra favorita tuya. Ya está vendido, ya lo vendimos y de verdad que muchas veces no funciona. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Siempre estamos visualizando, trabajando, actuando. Exactamente. Sí. O ya, también los aciertos en este negocio que nos ayudó muchísimo es haber encontrado un nicho después de haber experimentado tanto. Y tienen que ser varios nichos. A mí, muchas veces buscamos el primero, pero primero ya se acostumbra. Otro nicho, otro nicho, pero ese es bien importante yo creo. Sí, pero nos gustó no tanto por lo que nos gustaba vender sino por el profil que nos dejaba más que cuando empezamos con otras clases de marketing y otras clases de productos. Así que nosotros valoramos mucho más como el tiempo, cómo organizarnos mejor para tener pues ese digamos ese tiempo con la familia porque la familia es muy importante. Yo sé que el trabajo es importante pero la familia es primero. Sí. Entonces, el nicho pues nos ayuda como a balancear entre ser papás y ser vendedores en línea. Sí. También la disciplina ser constantes. Constante, levantarse, hay días que no se queden las tardes lloviendo. Yo creo que a veces cuando está lloviendo tiene que aprovechar que otra gente no va a ir o siempre hay una persona que está haciendo más share que otros. es disciplina es bien importante, bien importante. Y también lo que nos ayudó mucho que fueron los aciertos que hasta ahora lo aplicamos fue invertir en tiempo con mentores, con libros, escuchando pocas, videos, todo lo pues que de alguna manera nos llevara pues a aprender mucho más acerca de las ventas online. En otro nivel, yo lo digo. Es otro nivel. Yo personalmente yo creo que casi el 60% es por mentores, por información, educación, conocimiento, qué está comprando, por qué lo está comprando. Y también podríamos decir hábitos pero son hábitos que antes de la venta online pues ya como que ya llevábamos a cabo porque tenemos otro tipo de ingresos. Entonces tuvimos que dejar ciertos hábitos como estar todo el día viendo televisión o salir en Milco todos los días de shopping para nosotros mismos. Son hábitos que ya llevamos antes de las ventas online. Entonces si estás pensando ahora sobre las ventas online cómo empezar tienes que dejar esos hábitos que de alguna manera no te ayudan a llegar a esa meta. O mucha gente le dice sacrificio. Mucha gente le dice sacrificio. Que no creo que es un malo. Trátalo. Una meta. No, todo es cuestión de organizarse. Si quieres ver televisión pues di oh, yo quiero ver un domingo usado, no hacer nada y ver televisión. Porque mayormente yo lo aplico los viernes digo, los niños no tienen escuela al día siguiente entonces los viernes veo con ellos películas. Y yo veo cero en televisión. Exacto. Y los demás días pues yo lo que hago es dedicarme como a las ventas online entre llamas de casa etcétera, etcétera. Pero la organización es uno de los aciertos que les puedo decir que tienes que llevar tanto a cabo en todos los aspectos de tu vida porque te va a ayudar muchísimo en todo. Exactamente. Él fue mi maestro de eso. Y él era mi maestro. Ahora vamos a hablar de los desaciertos que hicimos en este negocio. Ok. Los desaciertos fue número uno que comprábamos compulsivamente. Milko, ¿qué puede decir acerca de esa experiencia? Bueno, ya no me acuerdo ya pero no era era bonito en el comienzo te emocionaba. Sí, sí, te emocionaba pero después estaba infeliz. ¿Te dije infeliz esa palabra? No estaba happy. No estaba happy ¿por qué? Porque no estaba vendiendo. Sí. Y te desesperaba y te estresaba. Exactamente. Entonces es muy importante no comprar compulsivamente sino hacer sus estudios, familia. ¿En qué plataforma va a vender? ¿Qué puede decir acerca de esto que tú tienes más experiencia cuando vas a comprar? Yo digo que cada plataforma tiene sus buenas y malas cosas de vender. No he dicho en mal sentido que es malo. Puede que sea en una plataforma vende más short que la otra. Hay otras que venden más camisetas que la otra. O marcas que venden más de otras que otras. Eso es una forma de enfocarse en cuál plataforma y después estudiarlo y después ir a buscar los productos. Y también como tú siempre dices ver lo que tú quieres ganar porque nosotros mayormente ahora estamos trabajando más por profil. O sea, la cantidad de dinero que queremos ganar en qué producto y qué tiempo queremos invertir en postear esos productos y etc. esas son las nuevas cosas que estoy con mi mentor a tratar de dejarlo. Dicimos, yo quiero ganar no menos de 10 dólares, solo tengo que enfocarme en cosas más de 10 dólares de ganancia y pasar lo que tiene 7, 5, 4 dólares de ganancia. Es un video difícil. No quiero dejar ese dinero ahí, pero es una forma de poner disciplina y solo hacer el ojo o la mentiridad en cosas que gana lo que tú quieres y poco a poco eso te va a venir más fácil y normal para ti para buscar cosas de 10 dólares. Hay gente que tiene ojos para los de 20 dólares, hay gente que tiene ojos de 50 dólares de ganancia. Y uno aprende porque uno ya se le queda grabado mayormente cuando vamos a las tiendas yo pues a veces le ayudo a Milko a mirar y yo ya se me queda que más o menos compramos pues la vez anterior que me iba a dar pues súper ganancias. Entonces, de alguna manera pues tú ya tienes todo eso como estudiado en tu mente y es lo que te va a ayudar pues a ahorrarte tiempo cuando estás en las tiendas y vas a estar más feliz porque ya sabes tu nicho, ya sabes qué es lo que quieres conseguir y eso te da más satisfacción cuando ves. Sabes el color, a veces yo veo una cosa que me gusta del pantalón que yo sé que se gana 20 dólares, 25 perdón y yo sé que en negro gana nada más 5 pero si coges en rojo ese modelo te gana 25. Es increíble como uno se train para la persona mentalmente y saber qué cosa buscar en las tiendas. Bueno, los desaciertos mayormente son para mí por el idioma inglés creo que es un factor pues que mucha gente dice no quiero empezar porque me da miedo porque no sé el idioma en este negocio es de tomar riesgo el que no arriesga no gana y yo aún con no saber el inglés perfecto me arriesgué y por lo mismo pues hice ciertos errores pero a la vez aprendí y los errores que yo cometí fue la descripción como no sabía el inglés yo decía pues yo nomás le coloco si era nuevo New la marca y nada más entonces muchas veces eso no ayuda porque la persona que ve tu producto quiere como saber más detalles entonces eso pues de alguna manera pues me estancó a mí al principio vendía vendía aún con mala descripción pero ya después como a las semanas vi los resultados negativamente y en este caso pues ahí fue que Milko también empezó junto a mí y pudo ayudarme con la descripción que teníamos dos clóset fueron desaciertos de nuestra parte dos clóset pero después los juntamos y ahora somos un solo clóset entonces de verdad que si van a empezar en pareja mejor es que se dediquen un solo clóset como ponerle el 100% entre los dos a ese clóset eso fueron de los desaciertos que cometimos al principio así que también Milko nos dejamos llevar por lo bonito y barato exactamente cometimos el error de de no estudiar esa pieza es decir no mirar en el internet con el maestro Google le digo yo porque Google no resuelve la vida o IVE sí pero de alguna manera poner en Google IVE pues entonces de verdad que si ustedes van a ir a cualquier tienda hagan su estudio Milko ¿verdad? exactamente tiene que ser su estudio es parte de lo que estamos aprendiendo y revendiendo tenemos que hacer nuestro estudio familia por eso eso fue uno de los desaciertos que nos dejamos llevar por lo bonito y barato entonces Milko para nosotros que es estudiar el producto que vamos a comprar podemos buscar el precio los colores si es el tiempo de esa ropa si es primavera si es de invierno es un estudio que uno tiene que saber que está comprando y es un tiempo que cuando en el tiempo en los tiempos que viene ya tienes más conocimiento en lo que estás vendiendo no solamente comprar pero aprender el mercado en que estás metido o la aplicación o la misma mirar en la misma guiarse con la misma cuánto se está vendiendo ese producto que tienes dudas al momento de comprar exactamente esa es una forma tiene que guiarse muchas veces no nos guiamos porque no teníamos casi tiempo teníamos que correr de un lado para el otro nosotros decíamos oh esto tiene etiqueta tiene valor de tanto y lo cogíamos sin hacer el debido estudio entonces ahora pues como nos pasó esto aprendimos que así sea que cogemos cinco o cuatro piezas pero que sean piezas que ya sabemos que se van a vender o que siempre se nos está vendiendo exactamente antes de sacarlo de la tienda la mayoría de las veces sí ok la otra el otro error es la calidad de la foto ¿por qué es importante la foto? yo tengo culpa de eso no estoy bien yo no creo que estoy en ese nivel o no es por luz natural se dice natural luz natural no creo que en el que vivimos no es tan bueno que yo les digo que no puede ser culpable porque tenemos toda la tecnología o la luz que necesitamos no podíamos usar la luz del sol lo que pasa es que levanta la ventana y cosas así eso no es el problema pero yo creo que ese es uno de los más débiles aparte creo que del closet de los otros yo creo yo creo que esa es la más débil parte del closet que no cogimos las mejores fotos y ese es creo que casi el 33% de tus productos seña la calidad que tú tienes en tus cosas tenemos que subir más en eso especialmente en ropa tenemos que aprender más y lo que estamos haciendo mucho ahorita son zapatillas zapatos botas creo que estamos bien pues si tenemos la la cosa que necesitamos para hacer fotos pequeñas también yo digo que fue un desacierto en la foto porque mayormente salíamos a comprar en la mañana y podíamos haber usado esa luz del sol y del parquecito pero no teníamos como ese chance porque ese tiempo lo invertíamos para ir a las tiendas a comprar entonces mayormente necesitábamos en la noche y en la noche pues oscuro y por ende por más luz profesional a veces que tú uses aún así no sale la calidad de fotos porque uno debería realmente enseñar a las personas entonces si usted está empezando en este negocio no se limiten que tienen que comprar luces profesionales usen la luz solar sí ok el otro es no tener la meta de cuánto querer ganar no teníamos esa meta de cuánto queríamos ganar teníamos la meta por qué queríamos hacerlo pero no cuánto queríamos ganar por semana exactamente qué puedes decir acerca de esto no, meta es importante ese es el número dos yo creo que en este negocio es saber cuánto compras y cuánto quieres ganar o cuánto quieres llegar a qué meta que estamos hablando qué es la ganancia que quieres eso es todo combinado en este mundo de ventas comprar un producto a 5 dólares vendiendo a 10 vender 5 esos productos para ganar 25 estamos estamos mirando todo es números pero es una parte de esta cosa que estamos haciendo sí y bueno los tickets que les podemos dejar es se los he escrito por aquí para no olvidarnos a ese nos olvidamos que es que nosotros en vez de quejarnos ¿qué hacemos? lo reímos resolvemos más pronto posible lo más pronto posible y nos reímos a veces uno tiene que resolver cualquier cosa que viene de frente de frente de resolver el problema más pronto posible en menos tiempo y estar satisfecho con lo que existe y seguir para adelante con el próximo problema no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema claro y el otro tic es que no nos distraemos estamos enfocados en lo que queremos y hasta donde queremos llegar entonces eso como que nos empuja cada día pues a seguir trabajando con mucho esfuerzo porque la venta online no es fácil a veces dicen oh tú trabajas en casa muchas veces me dijeron oh tú porque trabajas en tu casa trabajas en tu casa pero piensan las personas a veces que porque uno trabaja en la casa entonces trabajan menos y eso para nosotros y para muchas personas no es así porque a veces uno tiene que trabajar el triple de lo que trabaja afuera porque es tu negocio y metas puede ser semanalmente quincenal mensual cada dos meses cada tres meses quarterly todo depende de la meta que tú tienes pero es bien importante de tener metas sí entonces siempre hay que tener el enfoque la meta hacer sacrificios nosotros aplicamos mucho lo que es a las leyes de la atracción siempre visualizamos siempre estamos como pensando en positivo lo que queremos atraer a nuestras vidas y decir en positivo lo que queremos de alguna manera porque esa energía venga a nosotros nuevamente repitilo sí el consejo y tener una mentalidad de abundancia siempre estamos con la mentalidad de abundancia nosotros sí y bueno el consejo final es invertir en nuestra mente ya que como pensamos serían los resultados el día de mañana de lo que nosotros pues de alguna manera estamos trabajando así que todo es mentalidad positiva todo es esfuerzo y que le eches muchas ganas para nosotros no es trabajo para nosotros es hobby lo disfrutamos y de ser un negocio chiquito pues se está haciendo cada día un poquito más pero detrás de todo esto siempre hay historias que nadie las cuenta entonces es importante que eduque tu mente y cambies esos hábitos que no te están ayudando a esas metas que te está distrayendo y no estás enfocada en lo que de verdad necesitas para llegar a ese sueño a esa meta y bueno nos vamos a despedir muchas gracias por haber visto este video en colaboración con March así que los invitamos nuevamente a que vayan a su canal se suscriban y ahí van a ver su historia también de ella excelente te encantó a mí también así que hasta la próxima bye bye chau